¿Cómo están amigos y bienvenidos a Ojos de Perrochusco? Yo soy Sam y esta vez les traigo la crítica con spoilers, ahí está la advertencia, con spoilers para Avengers Infinity Wars. Para la sorprendente Avengers Infinity Wars voy adelantando que quienes ya han visto la crítica sin spoilers ya sabrán que me ha gustado mucho esta película. Vamos rápidamente pues con, ya hecha la aclaración obviamente porque también mucha gente después dice no que miércoles hablas. Ya hecha la aclaración vamos rápidamente pues con lo bueno de esta película, vamos a tratar también que este vídeo no dure tanto porque estoy viendo que casi todas las críticas de Infinity duran un montón de tiempo. En fin, comencemos. Lo primero que quiero destacar es la dirección. ¿Y por qué? Porque los rusos logran equilibrar, homenajar y elevar el universo Marvel a un nuevo tono. Es decir, ya no estamos ante el tono de Avengers que ya lo vemos incluso más colorido, más infantil. Estamos viendo un universo Marvel que ya ha alcanzado el tono que tenía tal vez con Soldado del Invierno que es el tono pues más serio. No, no, tampoco es Dark Knight, tampoco es DC así oscuro, no. Es un tono bastante correcto para lo que es Marvel porque conserva la frescura, conserva el humor, pero a la vez va creciendo los personajes. Ya no son infantiles, ya no son juveniles, son personajes adultos y esto es lo que ha sabido hacer Marvel porque la gente que empezó con Iron Man ya tiene 10 años más. O sea, si se ha empezado con 10 y tiene 25, ya cambió totalmente, con 15 perdón, ya cambió totalmente tu forma de pensar. Así que es un gran punto para los rusos haberle dado este tono preciso a Avengers. Yo creo que con un Josh Whedon no hubiera salido una película así, hubiera salido una película mucho más sana, entre comillas, mucho más fresa, entre comillas. También quiero destacar lo que es la fotografía que logra, y esto es algo que muy poca gente destaca, logra conjugar muy bien las diferentes películas. Si tú ves las partes con guardianes, es guardianes, es la fotografía que usa James Gunn. Si tú ves las partes de Iron Man, si tú ves las partes de Wakanda, son las fotografías que usaba Ryan Coogler. Entonces la paleta de colores varía muy bien, te lleva hacia esas películas y te lleva a su universo. Es por eso también que Thor se ve un poquito raro porque está con los colores de guardianes y no con los de Thor Ragnarok. Bueno, la fotografía entonces logra resaltar una vez más, cosa que ya voy haciendo también constante en Marvel y me gusta bastante que esté haciendo. Porque si ven mis críticas antiguas de Marvel, lo que decía era que tenían la misma fotografía en todas las películas. Cosa que era verdad, la fotografía antes era bastante fea, ahora recién la están cuidando, recién están haciendo muy buenas películas, destacando sobre todo en lo que es la fotografía. Vámonos con lo siguiente. Ahí está. Y lo siguiente que quiero destacar es la acción. La acción y las peleas. La acción y las peleas me parece que es donde la película más brilla, donde la película logra llegar a lo mejor de sí. Las escenas o bueno, las peleas, los conflictos, los versus son bien construidos, son tensos. El montaje entre una batalla y otra maneja muy bien, controla un muy buen ritmo. Ejemplo, por ejemplo, es el final. Lo que tenemos con Scarlet Witch matando a Vision. Y a la vez tenemos a Thanos enfrentándose con todos los Avengers y derrotándolos en cámara lenta. Más la música de Alan Silvestri. Toda la escena se construye bien porque tenemos un enfrentamiento por acá y otro por acá. Al igual que teníamos el enfrentamiento en Titán, o perdón, lo de Thor, junto con lo que está pasando en Wakanda. Esos dos montajes hacen que la película tenga un ritmo bastante vertiginoso, sobre todo en su tercer acto. El tercer acto es precioso porque se te pasa en una. Es puro versus, es pura acción, es rapidísimo. Es como media hora de eso, pero se te pasa, de verdad, parecen como 15 minutos, 10 minutos. Los gadgets están bien usados, como por ejemplo, me gustó muchísimo que aparezca el traje de Superior Spider-Man. Estuvo muy bueno, no me esperaba para nada ese guiño. Yo fui creo que una de las tres personas en todo el cine que captó que eso era el traje de Superior Spider-Man. Me emocioné mucho con eso. Creo que tengo una foto acá de referencia. Bueno, para mí fue muy bonito ese guiño. Hay varios en realidad que están bastante ocultos, pero que funcionan muy bien en la película. Los versus son como esperábamos, llenos de acción y es donde la película te hipnotiza totalmente. Cuando estás en cualquier pelea, sea la del inicio, un Hulk versus Thanos, un Doctor Strange contra los hijos de Thanos o cualquier pelea. En realidad todas las peleas funcionan. Todas las peleas funcionan, excepto tal vez la de la de visión y Scarlet Witch, que ya voy a hablar en la parte mala. Pero casi en todas las peleas la acción, la dirección, el ritmo, los diálogos, el humor, todo está brillando. Todo está bien controlado. Bueno, pasando entonces a estas dos cosas que ya son más o menos de la producto de la producción, de la dirección, de un buen guión también. Que me sorprende cómo han logrado que el guión abarque tantos personajes y los trate bien. Obviamente, por ejemplo, la parte de Wakanda me pareció un poquito apresurada. Pero para una película de estas condiciones, de ese tamaño, hacer crecer tanto a sus personajes, es para mí bastante destacable. Y justamente quiero ir a lo que es la trama en el espacio. Para mí las dos tramas en el espacio, que es una, la de Thor, Groot y Rocky Raccoon, y otra, la de Tony, Doctor Strange y Spider-Man, son donde la película... Si hubiera, si quitaras toda la parte de la Tierra y dejaras esas dos tramas, sería una película muy redonda, muy, muy redonda. Una película que empieza desde que inicia hasta que acaba, tiene todos los arcos bien construidos. Estas dos tramas me parece que son así. Esta, por ejemplo, hace crecer muchísimo a Thor, que ya lo teníamos que, para mí, por lo menos al final de Thor Ragnarok, ya era un personaje muy superior a lo que nos habían presentado. Y acá está mucho mejor. Desde el inicio que le quitan absolutamente todo a Thor hasta el final, donde ya demuestra un heroísmo más allá de, ya como un dios prácticamente, que es lo que debería ser el personaje. Cuando llega con su H y le saca la mierda a todo el mundo, el personaje crece muchísimo. Thor creo que es uno de los, junto con Thanos, creo que son los dos personajes que más resaltan en la película, que más crecen. Y eso que Chris Hesman no es un buen actor, no creo que sea un buen actor, no es un actor excelente, pero se nota el cariño que le pone el personaje, se nota la pasión que le pone el personaje y funciona. Y funciona en el tono de humor, deteniendo a Ragnarok y también el tono dramático que le está poniendo esta película. Esta trama de ellos me parece de las mejores, incluso Groot tiene un momento muy bonito con Capitán América. Yo soy Groot y el otro, Steve Royer, yo soy Steve Royer. Genial, gran interacción de esos personajes. Groot, como digo, está bien hacia el final, casi tal vez sin justificación, pero comienza a sacar poder, matar gente, matar monstruos, perdón. Y también, para mí, esta parte funcionó muy bien junto con la otra parte que les voy a mostrar, que es justamente la parte de Tony y Doctor Strange. La parte de Tony, Doctor Strange y Spider-Man, también la dinámica de los tres personajes funciona genial, los han mostrado muy bien. Esos dos equipos que han armado, precisos, precisos. Tal vez un poco me molestó que fueran de frente a la tensión entre Tony y Doctor Strange, hubiera sido mejor verlos, no sé, tal vez un poco más de humor, un poco más de complicidad, porque siempre están en conflicto. Nunca podemos disfrutar de que sean parte de un mismo equipo, a pesar, yo pensé que eso iba a pasar, por ejemplo, cuando rescatan a Doctor Strange, pero lamentablemente no es así. Ya hacia el final, tal vez sí, ya la película nos muestra un equipo más unido, pero esta trama, desde que empieza en la batalla en la ciudad hasta que acaba en Titán, es genial. Tiene todo, tiene drama, tiene humor, tiene acción, tiene un final espectacular, tiene grandes personajes. Todo lo que pasa en el espacio, absolutamente todo lo que pasa en el espacio, es lo mejor de esta película. Es absolutamente lo mejor de esta, es donde todo brilla. Brilla Thanos, brilla el villano, brillan los héroes, brilla el humor, en fin, todo para mí brilla justamente en las tramas del espacio. Ojo, he visto la película un par de veces para fijarme en esto. Otra cosa que quiero resaltar por aquí es justamente el inicio de la película, el inicio y el final de la película. ¿Por qué? Para mí, cuando lo vi la segunda vez me impresionó igual y eso fue increíble. Yo pensé que la película iba a bajar, pero no. La segunda vez disfruté más incluso que la primera vez que vi Infinity y este prólogo lo disfruté bastante. ¿Por qué? Porque es un prólogo que me parece que sirve en pocos minutos para marcarte cómo es Thanos, para marcarte el tono que está teniendo la película, que es matando a todos los Asgardianos, cosa que no es fácil. Te bajas también a Loki en la primera escena, cosa que tampoco es fácil y parece que es de verdad, o sea que es permanente. Aunque no se sabe, ¿no? Con estas películas casi siempre todos reviven. Empalma muy bien con el final de Thor Ragnarok y sabiendo todo lo que acaba de pasar, es decir que Thor acaba de perder, acaba de volar todo a Asgard y en fin, todo el desmadre que ha habido por ahí y encontrarlos a todos destruidos y muertos fue impactante. Aunque ya venían con los rumores, ¿no? Pero para mí fue impactante que Thor pierda todo en esos minutitos nomás. Vemos a Thanos derrotar a Hulk. O sea, tenemos una pelea, muertes importantes, matan al personaje de Idris Elba. Tenemos la fuerza de Thanos, tenemos a su equipo ahí también. Grandes diálogos. En fin, o sea, para mí ese es un gran... Así enganchas a una película y aprovechas su tiempo. Ojo, bastante bueno lo que hicieron ahí. El guión estuvo muy bien para darnos una intro que al toque nos marcó cómo iba a ir esta película. Ahora, ¿por qué digo que el final? Porque para mí, además de esta intro, ya como que digamos que baja un poco en la trama de la Tierra, pero el final es donde la trama de la Tierra, la trama del espacio, la trama de Wakanda, la trama de Thor, todos, todos comienzan a abrir. Para mí lo mejor de Infinity es su tercer acto, donde todos comienzan a colapsar, donde se vuelve una película que, no sé, ya es disfrute. Es tu niño interior viendo Avengers, ya viendo, es como disfrutabas viendo la serie, y eso es la magia que yo quería, por ejemplo, que Justice League tuviera. Justice League, lamentablemente, es un producto X. Aprende y guarde. Esto es lo que debió ser Justice League. Esa envergadura, esa epicidad, esa sensación de que es una gran película épica, es lo que no tenía. Justice League parece una película que tú ves en el Canal 5, C, en cualquier momento, hecho por un robot. Esto no. Esto sí hay un autor detrás, hay mucho cariño, hay mucho trabajo, hay un buen guión, bien pensado, que no subestima al espectador, que no le da todo comidito y que nos da un villano más que entrañable, más que decente. Cosa que no era el fuerte de Marvel hasta hace poco, porque prácticamente toda la tercera parte, perdón, toda la tercera fase de Marvel, del universo cinematográfico, Marvel ha tenido grandes villanos. Comenzó con Civil War, genial. Aunque no tiene un gran villano, pero ahí igual la película es muy buena. Después Doctor Strange, Guardianes de la Galaxia 2, con Komin, Ragnarok, Pantera Negra. Viene Ant-Man, al cual le tengo también bastantes ganas. Así que, genial. Para mí, bueno, volviendo al punto, me desví un poquito. El final es donde todas las tramas comienzan a brillar mucho más, es donde disfrutas más. Y sobre todo ya el final final, que es donde todo se vuelve bastante pesimista, bastante triste. Hubo llantos en el cine, hubo gente que gritaba, no, maldita sea, no, Groot, no, este, no, el otro. Fue muy, o sea, jugó con los espectadores, los atrapó y el final simplemente los destrozó. Y qué bien, y qué bien, qué bien logrado, que muy, me pareció bastante, generalmente odio a la gente en el cine, pero que me pareció bastante emotivo que haya gente que de verdad se haya metido tanto en la película que estaba, pues, sufriendo con las personas. Cualquiera ya que sabe, pues, que va a haber un Avengers 4, sabe que van a volver, ¿no? Todavía no es tan impactante, pero a la gente que fue así, digamos, sin idea de qué estaba pasando, le dolió, le dolió ese final y eso es un, y eso es un gran logro, pues. Vámonos con lo último que quiero destacar en la parte buena, y creo que es lo que más me gustó. Ahora que lo he visto, como ya dije, dos veces lo que más me gustó, y esto recién lo noté en la segunda vez, es Thanos. Thanos es el personaje que se encarga de unir todas las tramas, es prácticamente nuestro hilo argumental, y cumple con creces. La interpretación de Josh Brolin, la animación, los diálogos, el tono, la justificación de que el personaje no solamente es un loquito que quiere destruir el mundo, no, sino es, es un personaje que tiene un objetivo, que tiene una justificación, que tiene una filosofía, mejor dicho, y Thanos creo, no sé, creo que es el mejor villano que ha hecho Marvel hasta la fecha, por fin lograron superar a Loki, del primer Avengers, que era el mejor hasta ahora, que fue bueno, el que mejor funcionaba, y lo hicieron muy bien, es más, superó el de Pantera, ya también tenía un gran villano en Michael B. Jordan, pero me gustó muchísimo más. Este Thanos sí tiene una historia trágica detrás, se parece un personaje totalmente shakespeariano, lleva un peso, digamos, emocional atrás y te lo muestra. La escena, por ejemplo, cuando sacrifica a Gamora, la gesticulación, no sé si habrá sido Josh Brolin, no sé si es la animación, no sé, pero la gesticulación de Thanos es sufrimiento, y tú te, la segunda vez me fijé muchísimo en la, en los detalles y fue, fue bastante bueno como lo han hecho, te da emotividad, algo que pasaba, por ejemplo, con la guerra del planeta de los simios, que también hace que el personaje de CGI te conmueva. Acá pasa igual, gran interpretación, gran modulación, grandes diálogos, Thanos, como digo, se impone desde un inicio, a diferencia, por ejemplo, de Steppenwolf, no solamente quiere destruir el universo porque ya que chucha, no, no, sino que tiene un fin, una filosofía y se explora en lo que aparece el personaje, casi no se usan flashbacks, eso también es interesante, solo hay un par, no, digamos, con Gamora, etcétera, pero para justificar a Thanos y su motivación se usan diálogos, se usan diálogos en presente, o sea, no, no, no abusaron de los flashbacks, bien escrito, bien interpretado, Josh Brolin muestra la diferencia entre poner un actor con captura de movimiento, poner un buen actor con captura de movimiento y poner a cualquier mierda genérica con CGI, este peor, ¿no? Muchas ganas de leer la novela también que viene de Thanos porque el personaje me encantó por todos lados, me parece un personaje que lejos de toda la polémica, que lejos de que tan poderoso es, si le gana a Goku, no le gana a Goku, cosas que van a ver, va a haber videos de quién gana, Thanos o Goku, desapuesto, en fin, más allá de eso, más allá de su maldad o de su fuerza o de su poder, es un personaje con una motivación, un pasado, un contexto que va más allá del simple loquito malo que quiere destruir el mundo, así que Thanos para mí lo mejor de Infinity War, Thanos y Thor, como digo, son los personajes que más brillan, vámonos ahora sí, aunque ustedes no lo crean, sí, tiene su parte mala también, no, no es la película perfecta, no, para nada es la película perfecta, vámonos con la parte mala del buen Infinity, ¿cuánto vamos? Vamos 15 minutos de video, ok, estamos bien, vamos a acabarlo, vamos a tratar de acabarlo rápido, y bueno, la primera parte mala, o bueno, lo único malo en realidad de esta película es la trama en la tierra, la trama en la tierra para mí no funciona bien, y esto también lo confirmé, porque dije la primera vez fácil, la primera vez pasó más desapercibida, la segunda vez sí noté ya que cuando estás en el espacio todas las cosas funcionan, es ritmo, es dinámica, pero cuando estás en la tierra, no, ahí ya se lentea, es más diálogo, es más, creo que solo hay una escena de acción al principio y al final, que es lo de Wakanda, creo que después ya solamente es conversación, investigación, bla, 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 vamos a hablar por trama, por ejemplo, la trama de Visión y de Scarlet, y de Scarlet Witch es, ¿cómo le decimos? No digamos que es la peor, pero no me gustó para nada, fue una trama que quiso ser emotiva, no funcionó, fue una trama que me confundió mucho porque las personas que más o menos saben cómo son el personaje de Visión y Scarlet Witch en los cómics dicen pues no pueden con ellos y no pueden derrotar a los hijos de Thanos y sin embargo aparece Cap, o sea tres huevones y sí los derrotan, no, raro, o sea, por ejemplo, ya yendo al personaje de Scarlet Witch de los cómics podría haber matado a todo el mundo en un abrir y cerrar de ojos, es un personaje mucho más poderoso, bien es dicho que el personaje en el UCM no es el mismo que del cómic, sus poderes son un poquito menores, pero aún así, aún así no me gustó para nada su trama, quiso ser emotiva, un poquito tal vez por la actuación de Paul Bettany que es un excelente actor, ahí recién es que Visión, por ejemplo, al final es bastante emotivo, pero más que nada es por Visión, porque Visión es el que está cargado todo el peso de la escena, no, Scarlet Witch lo está llorando, no te quiero matar, pero Visión sí lo hace muy bien, entonces por esa parte Paul Bettany tal vez al final recién es su historia brilla, pero el resto es ver a Visión herido, le pega a todo el mundo desde el principio, ¿qué más? la primera es extremadamente, o sea, Scarlet Witch es extremadamente poderosa y no hace nada, al segundo le pegan, como digo, desde el principio y así, no me gustó muchísimo su, no me convenció su trama, bueno, perdón, todavía falta algo, la trama, por ejemplo, de Hulk y de Capitán América es, me pareció que brillan en su llegada a Wakanda, pero antes no, antes me pareció que no es, no es tan buena, pero ya la parte de Wakanda, como digo, ya las tres tramas funcionan, no se explora en qué han hecho desde que se separaron, no se da más contexto para la ausencia de Ant-Man y Hawkeye, que por ejemplo, simplemente dicen, están en arresto domiciliario y pim pam pum, se acabó, ¿qué más? se prefiere gastar el tiempo, ahí está, en lugar de gastar el tiempo en esa trama, ¿no? de Vision y Scarlet y están enamorados y bla bla bla, creo que se pudo haber hecho más por la trama de Capitán, ¿no? darles un par de peleas por ahí, no sé, hablar más como ya digo, ¿no? justificar más lo de Ant-Man, lo de Hawkeye, pero felizmente esta trama se salva, como ya dije, por la actuación de Paul Brittany, la chica Olsen no me convence, su personaje en Ultron creo que estuvo mejor manejado, aquí es un poquito, es poderosa, no es poderosa, es poderosa, no es poderosa, es, no sé, es como conviene, es como le conviene al guión, sus poderes son bastante random, no es más telequinesis, no vuela cosas, mueve gente, y bueno, al fin, como digo, todas las tramas logran salvarse en la secuencia final, ahora sí, conclusión, gente, conclusión, vámonos con la conclusión de esta película, gran película, por cierto, me gusta, creo que voy a ver una tercera vez, mi calificación es un 8.5 de 10, ¿por qué subió medio punto con respecto al otro? porque cuando la vi por segunda vez me gustó más y eso es rarísimo, rarísimo en una película, vi por segunda vez Infinity War y la disfruté aún más que la primera y eso es algo que para mí es un plus en una película porque, por ejemplo, Dark Knight, tú a medida que la vas viendo se va desgastando, ¿no? por ejemplo, Dark Knight Rises ya no aguanta una segunda mista, por ejemplo, la primera vez que la ves sí, como no sabes qué está pasando, los giros funcionan, pero la ves una segunda vez Dark Knight Rises y ya no funciona, esta película tiene el plus de que sí funciona una segunda vez, sí aguanta un segundo revisionado, a veces un tercero, no lo sé, pero me da ganas de comprar el Blu-ray y por eso es que subió medio punto más en mi calificación, así a grandes rasgos, ¿no? quizá mi favorita de Marvel hasta ahora, creo que se comió a todas las películas, a todas las demás películas, creo que está a la altura mínimo de Winter Soldier y Civil War, los rusos se marcan una tercera película excelente, grandes peleas, grandes secuencias de acción, cumple con todo lo que los fans esperan y a la vez logra sorprender y crear momentos tensos, lo mejor de esta película sobre todo son sus versos, son sus peleas que están bien ejecutadas, nuevamente los rusos encuentran un tono adecuado para este universo, mezclando una buena dosis de humor, con tensión, con algo de drama y un excelente villano, Thanos es quien se roba el show por completo, Josh Brolin nos da un gran villano con muchas capas, como la cebolla de Shrek, ya sé, ya sé, van a poner, con muchas capas, no solamente es un villano de telenovela, tiene una motivación polémica, maquiavélica, ¿no? que tú podrías incluso debatir, tiene razón, no tiene razón, genocidio, bla, bla, o sea, da pie a algo, a un debate, también una gran escena final con él viendo el amanecer de un mundo agradecido, como lo dice, no cierra bien para mí ese final de Thanos sonriendo al amaneceres, lo logré, ¿no? es un final que cierra muy bien su personaje, si la película, si Avengers acabara ahí, sería un gran final para Thanos, o sea, sería la historia de Thanos, ya quisieras ver ya las precuelas, ¿de cuánto le ha costado llegar hasta ahí? va a haber un Avengers 4 obviamente, pero aún así cierra muy bien el arco de un titán caído y un titán trágico que hizo todo por, según él, salvar el universo, ¿no? solamente un poco sosa la trama de Capitán y Hulk y sobre todo los personajes de Scarlet, Witch y Vision, que quisieron ser tiernos, pero son desesperantes al no haber una claridad con sus poderes, Vision, como digo, es sopapeado desde el principio, le meten lapos, toma porteto a cada rat, ¿no? y Scarlet no hace más que chillar hasta el final donde recién comienza a mostrar sus poderes, por otro lado ya vienen pues ya detalles que son pues quisquillosos, ¿no? ya si uno se pone a bujar así, ¿no? como pueden tres humanos fuertes, entre comillas, ¿no? y el Cap pueden derrotar a dos hijos de Thanos que ni Vision ni Scarlet pudieron derrotar, ¿por qué Thanos no convierte a todos en burbujas? en One, ¿no? todos burbujas, listo, se acabó, se acabó la película, ¿no? dirigido por Ryan Johnson, y ya cosas pues quisquillosas que se olvidan ante una buena historia y una buena película como esa veña, así que totalmente contento con Avengers, me sorprendió, como saben yo era una de las personas que menos esperaba esta película, que le llegaba, me decía bueno va a venir Avengers y me dio la cara, muy bien, muy bien Marvel, bien hecho, ahora sí estoy entusiasmado por lo que ven, ojalá que mencionen, no puedo esperar a Avengers 4, esa es la sentencia final, creo, no puedo esperar a que ya venga Avengers 4 y ver cómo Ant-Man encaja en esto, que es uno de mis personajes favoritos, es Ant-Man y no me lo extrañé verla ahí, ojalá que salve el día al final. Bueno gente, eso fue todo por hoy en Ojos de Perrochusco, espero que como siempre se hayan divertido, entretenido e informado, ya saben que si tienen alguna duda, consulta o sugerencia, pueden hacerla a través de las redes sociales, tienen los videos sugeridos en la pantalla y pueden suscribirse dándole click a la cara del chusquito. Yo soy Sam y conmigo será nuevamente la próxima vez. Chao a todos muchachos, chao